Buenas tardes, amores. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el fin de semana? Nosotros nos fuimos a pasear en la ciudad. No grabé, porque este móvil mío ya sabéis que es una caca pelotuda. Entonces, nada, no compramos nada del otro mundo. Son cuatro cositas básicas para cenar esta noche, pero igualmente os la quería compartir. A ver, nada, hemos comprado estas dos barras. Este tipo chapata, enorme, como podéis ver, es enorme. Pero luego Sergi quiso la barra normal, esta, 55 céntimos. Luego este trozo de queso, bien grandote, pero está riquísimo este queso. Es de cardona, riquísimo. Luego si cogías dos de estos york, de este york, en vez de pagar cuatro euros, nos pagabas tres. Entonces nosotros nos aprovechamos de esto y nos cogimos dos paquetes. Luego un marido vio esta paletita y le doy ilusión y la cogió, 3,20. Y este otro jamón, 4,90. Está caro, pero por una vez que comemos jamón del bueno, tampoco nos va a matar. Y luego, así, mi hijo mayor necesitaba una chancla de estas porque esto de aquí se le rompió, de las que tenía él. Y claro, para ir a la playa, pegar cada día, como yo, veis, que las llevo, pues es más cómodo, ¿no? Entonces le vienen un poquito grandes. Este tiene el pie muy grande, es un 45, no miento. Es un 45, aquí también lleva la pegatina. Pero le sobra un poquitín. Pero bueno, prefirió a estas que las otras que le quedaban mejor. O sea, más, como más con su pie. Y cogió estas, así como veis, naranjitas o naranjitas amarronadas. Está muy chula, la verdad. Es por Summer. Que valían 3 euros, pero estaban rebajadas a 1,50. O sea, estas fueron las cómpitas que hicimos en el Carrefour. Ay, perdonad. Y nada, os deseo un feliz fin de semana, ¿vale? Os quiero... Estoy aquí otra vez. Se me olvidó deciros que también mi marido se cogió este libro. Le gusta mucho este escritor, Pablo Coelho. Y se cogió este, Manual del Guerrero de la Luz. El chiquitín, no me acuerdo qué costó, no sé si unos 9 o 10 euros. Aquí no está puesto y no me acuerdo qué costó. Pero eso, unos 9 o 10 euros. Y también os lo querría decir. A él le gusta mucho leer, muchísimo. Y siempre que puede se compra el libro. Y cogió este. Bueno, ahora sí que sí que me despido. ¡Hasta otra!